Compartimos una convicción, todos somos iguales, todos ante la ley tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades y en eso queremos trabajar, en poder garantizar que un niño o una niña que nazca en una junta auxiliar o en una comunidad del municipio de Acajete tenga las mismas posibilidades de salir adelante que quien nace en la cabecera municipal. De la misma forma, queremos que alguien que nazca en el interior del Estado, que nazca en el municipio de Acajete, tenga las mismas posibilidades de triunfar, de ser exitoso que alguien que nace en la capital. Esa es la visión que estamos impulsando. Y en este sentido, con esa visión de igualdad, les diría que la salud es el derecho de todos los poblanos, que no puede ser el privilegio de quienes tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y a mí me da mucho orgullo decirles que en lo que va de mi gobierno, llevamos a Puebla de ser el lugar 29 entre los estados del país, estar en la lona, a ser un Estado que tiene cobertura universal de salud. Y esto no sólo es un tema importante desde el punto de vista del Seguro Popular, se vuelve fundamental cuando vemos las obras que estamos realizando. Aquí en Acajete ya tenemos el hospital Acajete-Tepetzala, que inauguramos recientemente, pero por supuesto no es suficiente. Debemos entender que el hospital es solamente para las personas que requieren hospitalización, que afortunadamente es la menor cantidad de casos. Normalmente los temas de salud los pueden atender en una primera instancia. Y por eso nuestra estrategia de poder construir, rehabilitar o sustituir, como fue el caso de aquí de San Jerónimo, Cotitlán, los centros de salud. En este caso, literalmente vimos la infraestructura existente y no funcionaba. Si hubiéramos tenido posibilidad de rehabilitarlo, lo rehabilitamos, pero en este caso literalmente lo tiramos y construimos uno nuevo. Y hoy venimos a inaugurarlo, a entregarles esta obra que tuvo una inversión de cinco millones setecientos sesenta y cuatro mil pesos. Muchas gracias. Y la idea precisamente es que la gente de aquí de San Jerónimo, Cotitlán, cuando tenga algún problema de salud, pueda en su propia comunidad recibir una atención digna. Ya si en el momento que le hacen el diagnóstico ven que es un asunto más delicado, pues entonces se traslada al hospital de Acajete, Tepetzala. Pero en la mayoría de los casos, seguramente aquí mismo les van a poder resolver su problemática y esa es la intención, acercar los servicios a la gente. No queremos que el hospital esté congestionado, porque además viene gente de otros municipios a usar los servicios de salud en el hospital. Por lo tanto, también con esta misma visión y reconociendo el tamaño de la Junta Auxiliar de Tepetzala, una de las primeras obras que hemos iniciado con Toño Aguilar. Y quiero reconocer el compromiso desde el primer momento en que ratificaron su triunfo, haciendo una aportación de recursos para esta obra tan importante. Vamos a construir el Centro de Salud de Servicios Ampliados en Santa Isabel, Tepetzala, con una inversión de 25 millones 794 mil pesos. Y en este sentido, quiero agradecer, por supuesto, la donación del terreno, está muy bien ubicado y por supuesto hay una fecha de inicio, pero también siempre debe haber una fecha de entrega de la obra y el compromiso es que antes del primer informe de Toño Aguilar, que es el 15 de febrero, vamos a entregar el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Santa Isabel, Tepetzala.